El botón de tránsito El botón de tránsito Aquí no hay botón, se lo han quitado Ha ido a perder Uuuu Mierda Dolcs Uuuu Uff Ya me revientan Esta es la piedra que tienes enfrente, han entrado en 45 Tranquilo, tengo gente abajo igualmente No muerto Vamos a curar al compi, no? Si, pero al menos que salgo me muelen a tiros No se donde estaba Tienes necro espectacular Dime que tienes fortaleza Vale, escucho a la derecha, tu Lo he matado Joder Con escopeta Quitate, quitate, quitate Quitate Quitate, bro Pero no, no, porque te tienes que curar Me los violé Violados Y que no vuelvan La pregunta es, ¿queda mal gente? No lo sé Te quedan 4 balas Está controlado Tranqui Voy a poner el compi de la derecha primero, no? Joder Joder Si, queda más gente Hay más gente Pues nada, me voy a poner una trampa aunque sea, no? Estoy con Dolce, chaval Estoy por... Estoy por... Estoy por pillársela ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, es verdad Me la quita por la otra Si Pues sí, no Me fue bien ¿Y el otro? ¿De qué me ha atado? Ahí abajo Ahí En la esquina Ahí ¿La otra? ¿El pistón? ¿No había pistona? Arriba, estaba Más arriba Uy, tienes que revivir ya Se van a pirar, maricones estos Madre mía, ahí escucho a otro por la izquierda, pero que cojones, bro What the fuck, tío? Real homosexuales, tío Están fuera, tú Están yendo para la extracción Ah, es para la frente, tío Hay homosexuales, tío Bueno, llegamos Venidos gays, tío No vamos a llegar Casualmente, tío No Están dando entre ellos Pues sí Pues que uno muere, vale Que uno muerto Vale, ya está, no se puede ir ¿Dónde está? Me mató con arco ¿Pero dónde está? Una luz mala En un árbol En 45 En el árbol En el árbol Mientras que no sale ningún carajo Te voy a tener negro, ¿no, compi? No Me curo, eh Cúreme Cúreme Genial, te vi A un toque A un toque Muerto No Chuparla Es que no vuelvan Es que sea la que le estaba disparando Porque esa gente está peleándose con alguien No, no veo a nadie más Hay otro más Se levantó ¿Aquí de un solo? Sí Se levantó, sí Puta rata Sangrado Muerto Puta rata de mierda, tío Ya decía yo que aquí algo no me cuadraba ¿De segundos? Franco y... La mierda esta Oye, chavales A ver Easy peasy Me ha llevado algo como este que me gusta ¿Cuánto tienen en el punto? ¿De dónde son? Por de España ¿Cuánto tenemos? ¿De qué? ¿A qué te refieres?